En el final del torneo clausura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, como siempre, junto a Renato Cesarini, junto a la vida del Naranja, última fecha Renato necesitaba la victoria para asegurar la permanencia en la máxima categoría de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, después de un año de mucha lucha para el Naranja, y ahí estaba preparando todo para el partido. Andrés Romagnoli con la 1, la 2, el Lautaro Mercau, 3, Gabriel Terráneo, 4, Marcos Valentín, 5, Valentín Duco, 6, Jerónimo Bernal, 7, Juan Arry, 8, Román Romagnoli, 9, Benjamín Coloto, 10, Facundo Pastre, 11, Jonathan Rojas, los elegidos por Juan Manuel Palandri en el banco del Naranja, 12, Facundo Becerra, 13, Marcelo Sosa, 14, Mateo del Villar, 15, Federico Nicola, 16, Juan Dalmaso, 17, Carlos González, y la 18 de Lucas Ascurra, los soldados del Naranja, para buscar la permanencia en el estadio Antonio Candini, en la cancha de estudiantes, frente al Celeste, la contienda final en la última fecha del torneo clausura, fría noche de martes, para el partido que definía la suerte de Renato y otros tantos equipos que buscaban su lugar en la máxima categoría de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, es decir, poder permanecer en la elite del fútbol regional de la entidad madre de nuestra ciudad. Aparecía Leandro Acosta, el árbitro principal, sus tres colaboradores, que ya iban rumbo al centro del campo de juego, también aparecía Estudiantes, encabezando la fila india, su capitán Adrián El Chupa Peralta, para llevar a sus compañeros al círculo central de la cancha, levantaba las manos Estudiantes, para saludar al público local que se había presentado en el estadio Candini en la noche del martes, para alentar al equipo celeste de la Avenida España, que posaba para la fotografía, evidenciado que daba el viento, la gente del naranja con mucho colorido, acompañando en la cabecera sur al equipo de Juan Manuel Palandri, y la ilusión, por supuesto, que aparecía al campo de juego, vestido de naranja, bien vestido de Renato, se venía el equipo de Palandri, ya pisaba el Candini, con mucha compañía, aparecían los once titulares del equipo visitante en la noche del martes, con la ilusión a cuestas, con la misión de sumar tres puntos, para permanecer en la máxima categoría, llegaba Renato Cesarini al círculo central de la cancha, se iba armando toda la parte protocolar, previa al partido, fotografía de rigor también para el naranja, los capitanes, el número 5, Valentín Duco, el capitán del naranja, ante la ausencia, por supuesto, de Nicolás Pastori, que se lo perdía por suspensión, el chupa Adrián Peralta, la moneda al aire, el sorteo del árbitro, iba a comenzar el partido, señores, la mueve el naranja, arrancan las acciones en el Candini, ahí estaban los primeros movimientos del partido, tiro de esquina corto para Renato Cesarini, viene el remate, atención de Colotto, que se sale de la marca, remata, rebota el balón, queda por la mitad de la cancha, otro centro largo que cae sobre el área, el arquero Peralta, rápido de piernas para quedarse con una pelota brava, dentro del área levantaba la bandera de línea, igual no valía la jugada, tiro libre, atención, iba a ir la pierna derecha del 10, le pega Pastre, pica, rebote de Adrián Peralta, y aparece Rojas, la primera chance del partido, y Jonathan Rojas cambiaba por gol el rebote de Adrián Peralta, se ponía rápido en ventaja el equipo naranja, a los 10 minutos del primer tiempo, el equipo de Renato Cesarini marcaba, el primer grito sagrado de la noche para Jonathan Rojas, el remate de Facundo Pastry, la celebración de Johnny Rojas, que se quedaba de rodillas en el piso agradeciendo por el gol marcado, desde el tiro libre que tuvo Renato en el borde del área, y la muy buena ejecución siempre del número 10 de Renato, para complicar la salida del arquero Adrián Peralta, veamos la repetición, el remate, pica la pelota, le queda el rebote a Rojas, muy rápido y concentrado, llega para definir fuerte y arriba, iba Estudiantes en la contratensión, rápido buscaba la respuesta el Celeste, el pase llega para Cabigliazo, la va a mover al medio para Silva, entra solo, libre de marca, empataba Estudiantes, empataba el Celeste, una jugada desde un lateral, la movieron muy bien, la jugada de Cabigliazo primero, la definición de Tomás Silva, y Estudiantes entonces, se ponía rápidamente en igualdad de condiciones en el marcador, al ratito después que había marcado Renato en el primer gol del partido, ahí está la reiteración, la salida desde el costado, en el lateral izquierdo, el pase al medio, la jugada de Cabigliazo escapa de la marca, no puede en el cierre, el fondo naranja, y aparece solo Silva para definir la jugada, 1 a 1 el partido, iba Renato, ahí venía otro tiro libre, desde la mitad de la cancha, un centro largo, al segundo palo el balón, va a quedar por el costado opuesto, va a la contra de Estudiantes, vean ustedes, de cabeza al medio, quedó mal parado en naranja, cierra desesperadamente abajo, Romagnol y el rebote largo, viene el tiro desde lejos, la pelota cae en el área, era gol de Estudiantes, pero en línea, levanta la banderita, y navirita al hombre que definía la jugada, Renato buscaba, empataba una 1, necesitaba un gol más para ponerse arriba en el marcador, un centro largo, iba a buscar las roscas al medio, la quiere dominar, se le va larga, sale Peralta, se queda con la pelota, iba Estudiantes, pero sin embargo la presión del naranja surtía efecto, corría Pastre en esta, iba a quedar enganchado, iba a quedar adelantado el 10, que no podía terminar de definir la jugada, cambio obligado en Renato Cesarini, la primera variante, Carlos González con el 17 en la espalda, se metía al partido con una molestia afuera, se quedaba ya Juan Ignacio Arry, que se perdía buena parte del encuentro, iba a quedar al margen y se venía Carlos González, saque lateral para Renato Cesarini, el centro pifia de primera, pero viene el centro después, ahí va el remate, se queda Peralta con la pelota en el primer palo, Estudiantes sale desde esa jugada, vean la contra, la salida rápida por el medio, la mueven rápido a la izquierda, y va Estudiantes a tener una chance en esta jugada rápida, el centro viene sobre el área, se va abriendo la acción, la va a dominar igualmente por el costado Estudiantes, el toque va al medio, deriva el vértice del área, se venía el celeste, iban a meter centro largo, allá va la pelota, el segundo palo y de cabeza, que cerca Falcione estuvo de marcar el gol que lo ponía adelante Estudiantes, un tiro libre corto, iba a venir un remate que se iba a ir muy lejos sobre el travesaño del arco de Andrés Romagnoli, no había más tiempo, el árbitro Leandro Acosta marcaba el final del primer tiempo del partido, lo ganaba el equipo naranja, lo empató Estudiantes, se terminaban los primeros 45 minutos de juego, quedaba por delante todavía, un tiempo entero, un tiempo completo, para que la ilusión del naranja pudiera cristalizarse en una realidad, y poder lograr la victoria que lo deje en la primera división de la Liga Regional. Sopla el viento fría noche de martes, volvía para el complemento Leandro Acosta y sus colaboradores, ya también volvía Estudiantes al terreno, se iba a armar todo para el complemento de ese partido, estaba empatado, que estaba uno a uno, volvía el naranja, Carlos González con el 17, la variante obligada en la primera parte, se había retirado Juan Ignacio Arry, recordemos, en el único cambio que había tenido hasta el momento el partido, arranca el segundo tiempo del juego, ahí la movía Estudiantes desde la mitad de la cancha, una falta muy dura acá, reclamaron expulsión los hombres de Renato Cesarini, para el jugador de Estudiantes, Leandro Acosta con convicción, fue y amonestó, solamente sacó una amarilla, dura falta sobre Coloto, tiro libre para el naranja, va a ir otra vez Facundo Pastre, pierna derecha, arriba del ángulo, la pelota salió cerca, iba a recuperarla en esta Estudiantes, vean la jugada, la van a meter al medio y aparece Falcioni, engancha media vuelta, segundo palo, gol de Estudiantes, baldazo de agua fría para el equipo naranja, porque perdió en la salida la pelota, no la pudo sacar, el naranja en posición de 4, la recuperó arriba Rosales, que después maniobró muy bien, esperó, tuvo paciencia, metió un pase encortada, filtrado entre la defensa, ahí está la recuperación, se mete el 10, se mete Rosales, mete el pase filtrado y Falcioni, ese todo viene, da el rodeo, gira, saca remate con comba, el segundo palo sin chance, lo deja Romagnoli, otro centro, intentaba Olímpico, el gol de Estudiantes, salía el naranja, que iba herido, perdía, no le serría el resultado, evidentemente a Renato Cesarini, sin embargo, iba a tener esta chance, una salida larga, el pase adelante, levanta la bandera en línea, para inhabilitar al hombre de Renato Cesarini, cuando corría solo cara a cara, con el arquero Peralta, lateral para Renato, viene al medio, la va a tomar Pastre, vean el lujo de Taco, la deja arriba Pastre, iba Renato por el empate, tapa a Peralta, el rebote queda un poquito ancho, no la puede dominar bien Romagnoli, la manda al medio, y hay tiro de esquina para el naranja, viene el centro al área, y en esa Pastre aparece, débil respuesta de Peralta, y es gol del naranja, es gol de Renato Cesarini, con alma y vida, la pide, la besa, la abraza, la caricia, Facundo Pastre de cabeza, potencia en ese testazo del 10, para marcar el segundo de Renato, para poner el partido, 2 a 2 en pardas, el tiro de esquina, parado, clavado, pero con potencia, cabecea bien Pastre, Peralta se estira, toca la pelota, pero no puede evitar la caída, y el partido se ponía 2 a 2, liberante, juego teníamos por delante, en el tramo final del partido, el pase largo, parecía que llegaba, el hombre de Renato, con las manos adentro o afuera, Peralta, parecía que le había tocado, con el brazo afuera, duda, de hecho el árbitro, que mira en línea, termina dejando de seguir la jugada, la saca desde el fondo, Andrés Romagnoli, el pase largo a la puerta del área, la aguanta Facundo, pecho remate con derecha, cerca, se va el disparo de Pastre, Renato que buscaba, tenía otro tiro libre, en su favor, el centro al área, el cabezazo al techo del arco, de Peralta que salía apurado, se venía otro cambio, se venía el Cholo, se venía Federico a la cancha, ahí estaba entonces, para reemplazar Federico Nicola, a Benjamín Coloto, muy cansado, había corrido mucho Coloto, ya en el partido, la saca otra vez Andrés Romagnoli, salida larga por el costado, ese balón, va a derivar, en el centro que cae al medio, tiene que mandarla al córner Peralta, y vean la jugada que se viene, tiro de esquina para el naranja, cabezazo en el primer palo, rebota al medio, y el remate de Rojas, era para la victoria, la tira por encima del travesaño, que chance tuvo en esa el naranja, iba a tener una estudiante también en esta, que se venía en el final del partido, la falta, hacer de Gabriel Terráneo, y el árbitro va con la amarilla en la mano, le va a mostrar la segunda tarjeta amarilla, del partido en el final del juego, al defensor de Renato, amarilla y amarillas igual a Rojas, se va expulsado, Gabriel Terráneo, quedaba con 10, en el final del encuentro, Renato Cesarini, se la aventaba Terráneo, que se iba un ratito antes del final del juego, a las duchas, el último cambio, Mateo del Villar, iba a reemplazar con la número 14, al jugador, Jonathan Rojas, el último cambio, en Renato Cesarini, ya nos quedaba más tiempo, por supuesto, para el desarrollo del partido, se iba la historia, el árbitro Leandro Acosta, marcaba el final, empate, empate en el Antonio Candini, en el estadio de estudiantes, no se sacaron ventajas, el este sin naranjas, y Renato Cesarini, ingresa al triangular, que va a definir, la suerte de los tres equipos, Ateneo, vecinos de Cabrera, Centro Cultural Alverdi, y el propio Renato Cesarini, al triangular, para definir la permanencia, en la máxima categoría, del fútbol regional, no pudo Renato, que arrancó ganando el partido, después se lo dio vuelta a estudiantes, lo empató en el complemento, se llevó a ese punto, que le permitió, Merced de los otros resultados, en los otros partidos, de la noche del martes, también por la permanencia, poder llegar, a la instancia del desempate, algún entredicho, algún empujón, en el final del juego, pero Renato sacó un punto, en su visita a estudiantes, en la última fecha, sumó uno, le alcanza el naranja, entonces, que ahora, va a jugar, el triangular, que va a definir la suerte del naranja, en la máxima categoría.